Luis, bienvenido otra vez a la Argentina, Buenos Aires. ¿Y cuánto tiempo sin vernos? ¡Ah, es verdad! ¿Qué tal? Ya era hora de que regreses. Sí. Han pasado seis años sin venir, ¿no? Me parece una gran vida. 50 años de carrera que remontan a tu España, a tu pueblo natal. ¿Qué comenzó? ¿Cómo? ¿Qué recuerdos tenés, los primeros de tu infancia? Pues mira, yo recuerdo que no quería ser cantante lo primero. Yo era compositor de canciones, en realidad. Tenía muchas canciones porque yo había empezado a escribir a los 16 años, estando con los aldeseanos en Sevilla, en mi colegio. En el campo, que es donde yo me iba siempre a escribir, en mi casa, ahí en mitad de la nada, donde mis padres vivían. Vivían en un pueblecito pequeño, en Cuenca. La verdad es que era una casa muy elemental, sin luz eléctrica, ni nada, era una cosa en mitad de la nada, ¿no? Y hacía, para la gente que me pedía, yo le hacía una canción y ya está. Cuando haces una canción, tratas de ser un poco el reflejo de lo que el cantante ya es, ¿no? Para que proyecte algo que lo sienta mucho él, ¿no? Aparte de escribir, estoy estudiando para ingeniería que nunca terminé. Estaba en una oficina como delineante para ganarme el dinero para pagarme mi apartamento de soltero, hasta que llegó un día en que le hice una canción a Janet. Estamos hablando de por qué te vas, ¿no? Junto a la estación no lloraré igual que un niño por qué te vas, por qué te vas, por qué te vas, por qué te vas. La verdad es que era una canción muy sencilla, hasta el punto de que yo siempre me extrañé un poco de que esa canción fuera número uno prácticamente en todo el mundo. Y el productor dijo, oye, ¿y tú por qué no cantas? ¿Tienes más canciones? Digo, sí, tengo muchas canciones. Me acabó convenciendo porque me dijo, pasa a este estudio y toca canciones de esas que tienes por ahí que no las conoce nadie. Y entonces, de pronto, me sale esta historia y me dicen que hagamos el disco. Lo hacemos el disco porque era celos de mi guitarra. Yo esperando que no pasara nada con aquel disco para yo seguir tranquilamente. o a nadie, que era yo, a nadie, ni a mis compañeros de trabajo, ni a nadie. Y yo escuchaba, con un pequeño cassette, escuchaba radio y efectivamente yo veía que sonaba mucho. Hasta que un día el director de la empresa me dice, oye, José Luis, esa canción que yo estoy oyendo por la radio, yo sé que tienes celos de mi guitarra o una cosa así. No sé, no serás tú, ¿no? Yo digo, sí. Yo sé que tienes celos de mi guitarra, yo sé que tiemblan tus manos cuando me ves abrazar la silla, yo sé que tienes herida el alma. A los, no sé, tres, cuatro semanas me llamaron de la compañía de aquí que acabo de recibir, que tengo que recibir mi disco de oro en Argentina. Yo no había salido nunca de España y menos a cantar y menos a un disco de oro. O sea, todo era una cosa que venía porque tenía que venir, pero yo no la buscaba. Bueno, pues yo vine con todos los miedos y de repente vi en Argentina por la calle Corrientes y por todos los sitios de Buenos Aires carteles míos. Bienvenido a la Argentina, José Luis Peraja. La gente de mi compañía me dice que por qué no preparo ese disco y alguna canción más de las que he grabado para hacer una pequeña presentación. algo para la prensa y para todo. Y entonces me acuerdo en el Hotel Alvear ahí me dejaron una habitación, el salón para ensayar con los músicos y te voy a confesar una cosa, me dio tal pánico que me fui a España otra vez. No. No pude soportar la tensión de presentarme en Buenos Aires, un lugar tan importante. No es que me sorprendiera, es que me asustaba tremendamente. Era tal mi timidez que asomarme a un escenario me tembraban las piernas. Yo me asomaba por la mirilla desde el camerino y estaba deseando que no hubiera nadie. Quería tener mi grupo, estrenarme de alguna forma en Madrid para después venir aquí y ya un poco más preparado. Y se marchó y a su barco le llamó Libertad y en el cielo descubrió que había hojas y pintó estelas en el mar. Y después ya volví al Hotel Algar al Res y eso fue ya un poco más adelante. ¿Y cómo es él? ¿Qué historia tiene esa canción? Pues mira, la historia era que el dúo dinámico que eran productores de Julio Iglesias me piden una canción para Julio. Y entonces era un momento de Julio en el que creo que se acababa de separar de su mujer. Pues me fui a mi sitio donde yo escribo y entonces yo escribí esa canción pensando que le podía ir bien. Musicalmente era muy para Julio. Pero cuando yo llegué con la canción a mi compañía como curiosidad para enseñársela le dijeron no, 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 para Julio no. Para Julio ni para nadie. Es la canción para ti. Y cuando la canté la verdad es que fue una bomba en todos los sitios. Y ahí viene la canción del cornudo. La canción de Julio. ¡Qué de cosas me decían! ¿Cómo es? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿Y de dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale porque ha robado un trozo de mi vida es un ladrón que me ha robado todo. ¿Cómo podrías hablar de tu gran amor de Manuela? Pues es una cosa que no se puede explicar muy bien si no es a partir del momento en que te enamoras de ella con 17 años ella y 23 yo. ¿Qué se puede decir de alguien con la que estás colaborando pues ya casi 40 años, ¿no? 40 y más años. ¿Ya sufriste haber estado tanto tiempo de gira y tus niños lejos? Mucho, mucho. Muchísimo. Muchísimo. Yo encontraba una gran soledad. Esperaba volver enseguida a casa para ver a Manuela, para ver a mis hijos que nacieron pronto también. ¿Qué es lo que se puede decir ato